Bueno, hoy es el día. Vamos a abrir esto. Hace un día de perros, hay que probar esto. Es un juego de hacer mazos, pero cooperativo. O sea, que no luchas unos contra otros. Tienes que cooperar con tus compañeros para sobrevivir en el mundo mágico. Mirad qué chulo. Tableta. A ver, así. Y ya te viene un poco dibujado donde vas dejando a los mazos. Vamos a ver. Bueno, es todo como súper mate. Me encanta. Te vienen aquí las instrucciones. Cómo van los turnos y así. Pero os voy a enseñar las cosas molonas. Esto ya lo veréis a la hora de jugar. Esto de aquí se lo pone cada personaje. Es de 4 a 2 jugadores. Y tienes 4 jugadores. Que son Harry, Hermione, Ron y Neville. Nada que no mola, eh. Bueno, estos son los tokens. Mira. Estos son los de los malos. Que cuando van ganando poder. Depende en qué sitio. Mira qué chulo. Y luego tienes las vidas por aquí. También. Luego tienes las vidas. Aquí, aquí, aquí. Donde hay una vida. Te las vas colocando por aquí. Y luego tienes estos cacharros para lanzar hechizos. Pero hay una cosa muy guay Que yo cuando he abierto la caja he dicho Hay siete mazos No puede ser casualidad Siete libros, siete mazos Pues efectivamente Mirad, mirad A ver si me lo tiro todo A ver dónde están nuestros chicos Mirad qué chiquitines Y claro, cuando me he encontrado esto Lo primero que he hecho ha sido Ir a la caja número siete A ver si estaban más mayores Y efectivamente O sea que el juego tiene su continuidad De hecho te viene con unos separadores Por si no puedes jugar los siete libros seguidos Pues nada, te puedes ir a dormir Tus horas que necesites Después de estar jugando las horas que hayas estado con esto Y sigues con esto el siguiente día ¿A qué os ha molado? Hay que jugar, hay que jugar ¿A qué os ha molado?